Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la cuarta competencia del programa. Es un claiming, un reclamo de 16 mil dólares para yeguas de 4 y más años de edad. Distancia 1.700 metros o 1 mille y 16 avos en grama. Participa como gran favorita la número 2, Sister Drama, repartiéndose el favoritismo con la número 7, Core Central. Tres ganadores en la tarde, Archer Row en la primera carrera, Heward de Crown en la segunda y en la tercera, Raging Town, la número 6. Entrando la número 9, Little Illich Dancer, número 9. Va ahora la número 5, Frecleth de Frec. Cuando lo haga Extravagan Baby, será la partida. Lo está haciendo, atención, 1 y 41 de la tarde, todas adentro. Arrancan las competidoras de la cuarta competencia del programa. Mala la partida para Core Central, se quedó en la última colocación. Viene rápidamente Passional Gear por la parte central de la cancha a tomar la punta. Ataca Frecleth de Frec, se acomode en el segundo. En el tercero, Sister Drama, pegada a la baranda interior. En el cuarto, la número 3, Bullet de Blue Sky. Luego trata de mejorar por la parte externa la número 8, Melody Crown, junto a la número 9, Irish Dancer. Junto al 10, Extravagan Baby, dejando en los últimos lugares a Elizabeth Bow, junto a la número 7, Cotton Toya. Y Core Central en el último lugar, tal como partió. 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Está adelante Passional Gear con cuerpo y medio, ahora dos cuerpos sobre Frecleth de Frec, que está en el segundo. Melody Crown está tercero. En el cuarto, trata de meterse en la pelea Sister Drama, junto a la número 3, Bullet de Blue Sky. Luego trata de meterse en la pelea la número 10, Extravagan Baby, junto a la número 9, Iris Dancer. Más atrás el 1, Elizabeth Bow, con la número 6, Cotton Toya. Y trata de mejorar desde el fondo, Core Central, que está en la última colocación. Escapada en punta, Passional Gear, trae 4 o 5 cuerpos. Sobre Frecleth de Frec, que trata de buscarla con Jarabillo. En el tercero, Sister Drama por dentro. Al cuarto, por la parte central, trata de meterse Bullet de Blue Sky. Más atrás Melody Crown, mejora también la número 10, Extravagan Baby. Trata desde el fondo mejorar, Iris Dancer. Junto a la número 1, Elizabeth Bow. Core Central pasó al penúltimo, dejó en el último a Cotton Toya. 49-1, el parcial para la media milla. Passional Gear está en punta, la va a buscar por fuera. La número 5, Frecleth de Frec. Viene duro, Sister Drama está tercera. En el cuarto, por dentro, se cuela Iris Dancer, Core Central. También mejora por la parte exterior de la cancha. 74-2,200. Continúa en punta, Passional Gear insiste. Ahora por dentro, la número 9, Iris Dancer. Y Frecleth de Frec también trata de... En la lucha por la parte central de la cancha. La número 9, por dentro, Iris Dancer. Ha pasado a dominar la prueba con Luis Saez. De viaje, la número 9 por dentro. Y no puede perder. Ganó el 9, Iris Dancer. Segundo, Elizabeth Bow. Tercero para Passional Gear. Cuarto, la número 10, Extravagan Baby. Cuarto, la número 10, Extravagan Baby.